Este es la plazoleta en Cabo Rojo, pero de aquí se ve el faro de playa sucia, ese pueblo ahí y me imagino que es el poblado de Tumbate, y acá arriba estamos. Gracias por ver el video. Este es el palito solitario, este es el palito solitario de los pozos. Gracias por ver el video. Creo que es para allá. Ah, no, es para acá. Ya nos íbamos a perder. Gracias. 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 Gracias.